Te enseño el secreto que uso para tener plata, dinero, abundancia, prosperidad y suerte en los juegos de azar siempre. Nunca me ha faltado el dinero desde que comencé a implementar este secreto mágico. Al menos una vez al mes, coloco en la palma de mi mano izquierda cuatro monedas de cualquier valor. Sobre las monedas, coloco una cucharada abundante de miel. Sobre la miel, coloco nueve pizcas de canela y por último añado nueve gotas de mi perfume o colonia personal. Aprieto el puño y lo sumerjo en un recipiente de vidrio o de cristal en donde previamente coloqué agua. Si es agua embotellada, agua mineral sin gas, agua de montaña, agua de manantial o agua de lluvia, mucho mejor. Si no, usa agua del grifo. Con el puño sumergido vas a decir siete veces. Dinero, ven a mí. Sigue la energía y la esencia de estas monedas. Abundancia sin fin. Trae a mi vida todo lo que yo quiera. Y luego permanezco con el puño en el agua por cuatro minutos. Después de ese tiempo voy a dejar las monedas en el agua. A la mano te la podés enjuagar y las monedas tienen que permanecer en el agua terminándose de cargar por nueve minutos. Después de ese tiempo las monedas estarán cargadas, energizadas y serán cuatro amuletos poderosísimos de atracción de la plata, la abundancia y la buena suerte. A las monedas la vas a colocar en tu billetera, en tu bolso, en tu monedero, en tu cartera y la vas a llevar siempre con vos. Al agua la podés arrojar en el frente de la casa, en la vereda o en la acera o frente a tu negocio. A las monedas la vas a tener en tu cartera por todo el mes. Cuando vuelvas a repetir el proceso antes de hacerlo de nuevo, vas a usar, vas a gastar esas monedas y vas a repetir todo el proceso con cuatro monedas nuevas. Da increíbles resultados.